Esa mujer no la ha entregado a la memoria a Daniel. De haberlo hecho, ya hubiera reaccionado contra nosotros. Papi, tú estás aquí conmigo. Aquí estoy contigo y nadie ni nada nos va a volver a separar, mi amor. Ay, mi viejito chulo, me has hecho tanta falta. El nombre del asesino empieza con él. Qué felicidad verlos a todos. Entonces, pensé que ya no los iba a ver. Lo estuve pensando toda la noche. Y llegué a la conclusión que no es una buena idea decirle a Daniel todo lo que sé sobre ti, sobre lo que pasó el día que mataron a César. Te juro por lo más sagrado que tengo. Por la memoria de mis padres y por la vida de tu hijo. Tus asesinos van a pagar por lo que hicieron. Te juro que voy a cuidarte como si fueras mi hijo. Tu papá será vengado. Déjame en paz. Octavio. 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 Débora. Octavio. Tu hijo está muy mal. Necesita que le pongas un poco de atención. ¿Quieres que te lleve con él? Yo también estoy mal, Lina. Yo no sé por qué me abandonó. No sé por qué se me fue y me dejó aquí sola. Suelta eso, niño. Dámelo. No suelo doy porque no es suyo. ¡Tío! ¡Dámelo, te dije! Está bien. ¡Memín, Memín, espera! ¡Ahorita no puedo! ¡Nos vemos en tu casa! ¿Escucharon el discurso del Ponce? Elocuente. Muy conmovedor. Yo casi hasta chillo. ¿Y se fijaron que dijo que iba a vengarse de los asesinos de su hermano? Bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque cuando ese muchachito estaba en pañales, yo ya llevaba varios muertitos. Por favor, por favor, Olegal. Yo te quiero que seas muy prudente. Esta policía es muy astuto. Y corremos peligro. Así que hay que tener cuidado. Ay, mi socio. El diablo. Es el diablo. Te dije que no vinieras. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Es lo que yo le dije. Cállate, por favor. Es lo que yo le dije, cuñada, pero me hizo venir, me obligó hasta a traje y me puso. ¿Saben qué? Vámonos. Vámonos. Ay, tú. Yo no me voy a ningún lado. Aquí hay gente muy finolis. Yo me quiero codear con ellos. Ahora que soy de la high. ¿O que te doy pena o qué? Nos vamos inmediatamente. ¿De acuerdo? Los espero afuera. Oye, ¿esa no es la vieja que se llevó la chiquilla? Ya, sí, sí es. No, no, mejor vámonos. Nos va a dejar caer la policía. Espérame. Ni se te ocurra llorar por ese miserable consuelo, ¿ok? Te lo advierto, es en serio. Ven. ¿Por qué no vino mi mamá? Porque no quería encontrarse con Lucía. No puede con la culpa. ¡Octavio! Siento mucho lo que pasó. De verdad entiendo por todo lo que estás pasando. No, tú no entiendes nada. Porque nunca tenías tiempo. Igual que él nunca tenía tiempo. Siempre eran más importantes sus cosas. Ahora solo quiero estar solo. Es el entierro de tu padre. ¿Estás seguro de que te quieres ir? Él siempre se iba. Y ahora se fue para siempre. No cambia nada. Me duele. Sí, porque me va a hacer falta. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me vaya a la vida a golpes por habermelo quitado? Yo también perdí a mi padre cuando era niño. Entiendo lo que estás sintiendo. No le entiendes porque ni siquiera yo lo hago. Lo único que entiendo es que yo soy el culpable de todo esto porque él fue a buscarme a la casa de la playa. Y ahí fue donde lo mataron como un perro. No, no, tú no eres el culpable de esto que está pasando. A tu padre lo hubieran perseguido en donde fuera y lo hubieran encontrado y esto hubiera pasado de todos modos. Solo quiero irme. Déjame en paz, ¿sí? ¿Te acompañas? Sí, pero yo manejo. No, yo voy a manejar. ¿Y tu sobrino? No pude detenerlo. Termine con esto una buena vez. Octavio, ya tuvimos un accidente por mi culpa. Por favor, tranquilízate. ¿Qué no entiendes? ¿Que no me importa? Que me lleve el diablo. ¡Cuidado! Octavio, ya tranquilízate, párale. Octavio, frena ya. ¡Que frenes ya! Octavio, ¿qué te pasa? Por tu culpa casi nos matamos. ¿Estás loco o qué? Vicky, súbete al coche ya. Además de fresa, eres un imbécil. No me vuelvas a decir fresa, ¿entendiste? Súbete al carro ya. No, me subo. Vicky, súbete al coche y vámonos. ¿Cómo ves tu coche, no? Cállate, imbécil. ¿No ves que estoy hablando con ella? Vámonos ya. ¡Ya muévelo! ¿Qué te pasa, Octavio? ¡No! ¡Octavio, ya! Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las espero en el coche. ¿Por qué tanta prisa? No quiero saludar a nadie. Parece que a tu sobrino no le gusta rezar. Manis. Pobre Manis. Se ve que está destrozado por dentro. Sí, lo sé. Ojalá pudiera hacer algo por él, pero ni siquiera me saludó. Bueno, nos vamos. ¿Y no vas a saludar a mi hermana? Ah, sí, sí. Sí, cómo no. Sí, qué tal. Listo verte. ¿Cómo estás, Rademés? Oye, Silmo. Trate al faradón, ándale. Tú te ves mucho más guapa que sirvieron estos años. Gracias. Qué pena, pero ya me tengo que ir. Sí. Con permiso. ¿Le habla el patrón? Sí. Perdón. Oye, faraón. ¿Quién es la güerita bonita esa, la que estaba con el canoso? ¿Qué pasa, Liliana? ¿No le has contado a tu dueño, de tu hermana, la expresidiaria a la que envidias por encima de todas las cosas? ¿Qué pasa, Lilianita? ¿No me contaste de la cuñada? Ni se te ocurra decirme nada, de esa estúpida. No me interesa. Está bueno, está bueno. Mi amor, por favor, perdóname. Perdóname, ¿sí? No sabía lo que estaba haciendo. Se me subió la sangre a la cabeza. Quería sacarme nada más el coraje que tenía dentro. ¿Sabes qué? Odio a la gente como tú. Mi amor, no te pegué a ti. Sí te pegué a ti, pero no quería. No fue la intención. Yo quería pegar al imbécil que se me estaba tocando el claxon. Por favor, perdóname, ¿sí? Suéltame, Octavio. Mi amor, pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Por favor, pero tú no me dejes. Ya eres lo único que me queda. ¿Entiendes? A ti no te puedo perder. Ok, te disculpo, pero voy a manejar yo porque tú no estás en condiciones. Ok, está bien. Te dije bien que no te presentaras al entierro del diputado. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué de verdad no entiendes cuando yo hablo? ¿Y tú qué? ¿Tú tampoco me hizo o qué? ¿Yo qué de qué? Pues si yo le hago caso a ella. Y yo hago lo que se me da la gana, fíjate, porque todavía no ha nacido el hombre que me mande. ¿O qué? ¿Crees que no me puedo encontrar uno igual o mejor que tú? Pues entonces ve y búscalo. ¿No estarás hablando en serio, ¿verdad, papacito? ¿En serio quieres que me vaya? Estoy muy enojado, ¿sabes? Estoy muy enojado. ¿Conmigo? Sí, contigo. Con este. Yo no lo voy a mantener, quiero que lo sepas. Él es menso, ya lo sabes. Ya sabes que tiene su problema. Ay, sí, mira, pues era menso, pero eso no le impide que se gane el sustento. Mañana mismo empiezas a trabajar porque yo no voy a estar alimentando vagos. ¿Yo por qué? Pues no, que soy menso. Y además, ¿trabajar en dónde o cómo? En el hotel. Mira, ahí tengo un trabajo perfecto, de verdad, perfecto hasta para un imbécil como tú. Así que ya lo sabes. ¿Trabajas o te largas? Tú dirás. Pásale, mi reina chula. Ay, mi amor, pero esto está muy bonito. ¿Qué es eso? Anselmo. Sí, patrón. Prepáranos unos tragos, bien cargados como nos gustan, ¿eh? El mío con un chorrito de limón, Anselmo. Sí, patrón, es. ¿Cómo ves, Faraón? ¿Cómo ves la casita que le regalé aquí a mi reina chula? Debió costarte una fortuna. El que quiera azul celeste, que le cueste. Este es yegua fina, potranca de calidad, ¿o no, mi diabla? Si tú lo dices. Pero vamos a hablar de algo muy importante. El comandante Daniel Ponce habló muy en serio. ¿Sí se fijaron en lo enojado que estaban? ¿Nos estaba viendo ustedes todo el tiempo? Sí, estoy seguro que nos estaba viendo. Me di cuenta. Sobre todo cuando habló de vengar la muerte de su hermano. A mí que nadie me amenace, que para eso tengo balas en cada esquina. Si me busca, me va a encontrar ese desgraciado. Qué bueno que llegó, comandante. Necesito su autorización para localizar a una persona. ¿Pero qué les pasa? ¿Tenemos o no tenemos trabajo? ¿Siempre hay algo que hacer? Sí, pero de verdad... No, no, ningún pero. Ok, hay que esperar a que el comandante les diga vamos a trabajar para trabajar. Vamos, señores. Hay muchas cosas que hacer. Hermano, tú bajo tierra y yo que ni siquiera sé cómo mantenerme en pie. Matar a un policía de altos vuelos es de mal agüero. Si lo matas, nos cae la policía entera de México. Además de la DEA. ¿Y qué quieres que lo olvide así nomás? Bueno, tanto como olvidarlo, ¿no? Pero tendríamos que pensar en una estrategia para anularlo. Lo único que yo sé es que Daniel Ponce sospecha que ustedes están involucrados en la muerte de César Mondragón. Mamacita, no. Estamos. Recuerda que tú estás metida en esto, pero hasta las manitas. Yo lo sé, mi rey. Por eso mismo te lo estoy diciendo. Tenemos que estar al tanto de lo que sabe realmente Daniel Ponce. ¿Y no te has dado cuenta, tiablito? Yo soy tu mejor ficha para averiguarlo. Es mi mejor ficha para todo. Yo también aprecio mucho a tu sobrino, pero tienes que admitir que Daniel es un poco extraño. A ver, dime, ¿por qué se fue del entierro así sin despedirse de nadie? Desde pequeño, Daniel tiene esa tendencia a encerrarse en el silencio cuando algo le duele demasiado. Desde que murió su madre. Ah, exacto. Cuando murió mi hermana Matilde. El niño se encerró por meses en sí mismo. Pero ahora temo que sea peor y que le dé por agredir. El dolor a veces esconde la rabia. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Se puede? Carlitos, ¿qué haces aquí a estas horas? Estoy aquí porque acabo de tomar una decisión. ¿Cuál? Voy a trabajar con ustedes en este hospital. Tienes que descansar. Han sido muchas emociones en muy poco tiempo. Siéntate. Gracias, Chelito. Además, tienes que tomarte tus pastillas. Ya me hacían falta tus cariños y tus cuidados. Pero no te preocupes. Voy a estar bien, muy bien. Tengo que vivir todavía muchos años para compensarle a Lucha todas esas horas negras que pasó. Cuando hay santos nuevos, a los viejos no se les prenden velas. Yo que he hecho todo por cuidarte, te he dado mis días. ¿Por qué me tratas así? No tengo ganas de hablar contigo, Fernanda, y menos aún de pelear. Estoy muy dolido por la muerte de César, por el dolor de su hijo Octavio, hasta por la loca esa de Débora. Por favor, déjame solo. disculpe, Lucia Durán. Así me va a soltar por aquí. Hola, tía. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Oye, perdón por venir a molestarte a tu lugar de trabajo, pero necesitaba verte. Ay, ¿cómo me va a molestar que venga mi sobrina consentida? Ay, chiquita, ¿cómo crees? ¿Te pasa algo? Sí, tía. Me pasa esto. Vengo a ver al comandante Ponce. Pues, no creo que se pueda, ¿eh? Porque me pidió que no lo molestara a nadie. ¿Y por qué no hacemos algo? Para que no tengas problemas con el jefe. ¿Por qué no me anuncias? Porque estoy completamente segura que él me va a recibir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Quién eres tú o qué? ¿Qué pasa, Leóncitón? Pues, aquí la señora que quiere que yo desobedezca las órdenes del comandante. Tranquila. Hay que ser atentos con las visitas. Mira, yo voy a atender a la señora. Como quieras. Con permiso. Bien. ¿Qué es lo que desea? Adelante. ¿Se puede? Sí, Liliana, estoy muy ocupado. Te pido que por favor seas brava. Sí, claro. Es que hace unos días tuvimos una conversación y no la terminamos. Daniel, es importante que no dejemos cabos sueltos. ¿Qué es eso? Son fotos del asesinato de mi hermano. Mira, no debería decirte esto, pero es que está muy extraño. A mi hermano lo mataron de dos disparos. El primero no fue letal, el segundo fue el que le quitó la vida y y lo curioso es que mi hermano antes de morir dibujó esto. Es como si quisiera decirnos quién fue su asesino. Es una L, una L de Lázaro, de Laura, de Liliana. ¡Gracias!